El dinero es muerte El dinero es venganza O a lo largo de los años fue que fluyó de color rojo Las manos de mucha gente en trabajos asquerosos Si hay explotación es por culpa del dinero Porque hay mucho cabrón que más fuerte se hace con ellos Este es el renacer de un mundo ideal Nadie será más poderoso por tener más capital Este es el renacer de un mundo ideal Nadie será más poderoso por tener más capital Provoca en niños Provoca, por armas, guerra, gente Masacre, logros Este es el renacer de un mundo ideal Nadie será más poderoso por tener más capital Este es el renacer de un mundo ideal Nadie será más poderoso por tener más capital Nadie será más poderoso por tener más capital Nadie será más poderoso por tener más capital